Increíble jugada, Panamá lo está haciendo, está haciendo historia Panamá en busca de su primera clasificación a un mundial femenino. Gran gol de la panameña Riley Tanner. Qué golazo de Riley Tanner. Cuando tú la ves tú piensas, pero este no es panameña, parece estadounidense. Sí, es que ya vive en Estados Unidos y tiene descendencia panameña y por eso ha marcado este gol. Y está en la selección por eso, por su genética panameña. Aquí está Riley Tanner anotando el gol para los canaleros y Panamá ahora gana 2 a 0. Qué golazo el estilo de Messi, qué golazo de zurda. Gran gol de la panameña. Ahí está Riley Tanner, qué golazo, mira, 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 de zurda, golazo.